Estamos de vuelta con este programa especial de Enfoque 21, despedida del año 2011, despidiendo del año 2011. Como habíamos anticipado, uno de los invitados a Enfoque 21 a lo largo de la campaña electoral fue el hoy presidente electo Otto Pérez Molina, quien habló por supuesto principalmente sobre el tema de seguridad ya que era en ese momento el tema principal de la campaña y también se refirió a sus proyectos de programas sociales que piensa impulsar una vez asuma la presidencia el 14 de enero próximo. Veamos las partes más relevantes de esta entrevista con el candidato entonces Otto Pérez Molina. Estamos muy claros en haber identificado cuáles son los delitos que más están castigando a los guatemaltecos y la forma en cómo vamos a actuar para frenarlo. Y aquí todo es un plan grande, Gonzalo. Nosotros comenzamos, por supuesto que vamos a estar haciendo acciones de corto plazo y paralelamente vamos a estar haciendo una serie de medidas que nos van a ir ayudando en el mediano e incluso en el largo plazo. Pero las acciones inmediatas que son las que la población va a estar esperando se van a hacer ver desde el primer día que estemos en la presidencia. Y aquí yo vuelvo a insistir en esto, el concepto de las fuerzas de tarea es un concepto muy importante porque permite primero tener una cara visible que se responsabilice. Nosotros lo que estamos proponiendo es una fuerza de tarea. Esta fuerza de tarea está compuesta por una persona que es la que va a responder por tanto el recurso humano como material que se le va a asignar. Ejemplo, en el tema de las extorsiones, se va a nombrar a una persona que sea la que va a estar comunicándose con la población y por supuesto dándole también respuestas a la gobernación porque van a estar bajo la responsabilidad del ministro de Gobernación y rendirle las cuentas. Queremos hacer una gestión por resultados. Él va a tener recurso humano que va a estar compuesto por agentes de la policía, por supuesto también por agentes del ejército, va a tener un equipo de inteligencia y le vamos a pedir que participe también el Ministerio Público asignándole un fiscal para que puedan responder y que pueda dársele seguimiento en la cadena de justicia. Cuando estamos hablando de generación de empleo y estamos hablando de cerrar la brecha que existe hoy entre ricos y pobres, estaríamos hablando de un mediano y largo plazo, Gonzalo. No se puede decir que en cuatro años vamos a venir a solucionar todos los problemas, pero se pueden dar pasos importantes. Por ejemplo, nosotros tenemos una propuesta que es el encadenamiento de ecoempresarial, que esto está dirigido al campo, que nos va a permitir, tenemos identificados los fondos y tenemos identificados procesos que han sido exitosos. Nosotros proponemos que en el primer año se den 200 encadenamientos. Estos 200 encadenamientos cada uno incluye a 100 familias. Quiere decir que en el primer año nosotros podríamos estar trabajando con 20 mil familias, que son 100 mil habitantes, poniéndole un promedio de 5 miembros por familia. Y esto nos permitiría dar un paso importante para que en los próximos cuatro años se estaría reduciendo el índice de pobreza y pobreza extrema, que hoy esté en un 51%, por lo menos en un 10%, solo enfocándonos en el tema del encadenamiento ecoempresarial. Todo el brazo social que nosotros proponemos para el gobierno del Partido Patriota. Y esto comienza desde el periodo de gravidez de la madre, cuando concibe la vida, hasta el primer paso que nosotros le llamamos la ventana de los mil días, que son los nueve meses de gestación y los dos primeros años que son claves y donde nos vamos a focalizar para lograr combatir la desnutrición crónica. Y después le damos seguimiento con la educación temprana, la preprimaria, la primaria, en donde ya vamos con familias seguras, vamos con los niños preparados, los jóvenes protagonistas. Esa es una cadena para llevar el ciclo y, por supuesto, dirigido directamente a las familias que viven en pobreza y pobreza extrema para cerrar esta brecha. Bueno, eso es parte, yo diría, de los compromisos que el futuro presidente de Guatemala adquirió a lo largo de la campaña con sus promesas, con sus ofrecimientos, con sus planes de gobierno. Así que ahora corresponde a los guatemaltecos ver que todo esto se esté cumpliendo. Y también aquí en Enfoque 21 estuvo Adrián Zapata. Él es un experto en el tema de desarrollo integral. Ha trabajado sobre ese tema con la Universidad de San Carlos. Y curiosamente y positivamente después de participar en este programa, no por haber participado en este programa, por supuesto, pero después de su participación en Enfoque 21, se supo que él va a ser parte integral del nuevo gobierno y, por lo tanto, también va a participar con sus ideas sobre desarrollo integral. Veamos lo que Adrián Zapata dijo en Enfoque 21. Hasta ahora todos los diálogos realmente no han llegado a consensos precisamente porque se confrontan modelos de desarrollo rural que teóricamente son contradictorios. El esfuerzo que estamos haciendo conjuntamente con la Universidad Rafael Andívar y nosotros es intentar un abordaje del tema de desarrollo rural que no esté dirigido a argumentar en relación a uno u otro modelo. O sea, un abordaje que no esté dirigido a fomentar la polarización, sino que un abordaje que esté dirigido a tratar de encontrar si entre esos modelos que están en disputa efectivamente pueden haber intersecciones. Hay muchos prejuicios y hay intereses desbordados que han imposibilitado hasta ahora. Pero creemos que un análisis objetivo de esos modelos que están en debate, nosotros nos parece que sí es posible conciliar en algunos elementos esenciales. Lo que se requiere es un pacto por el desarrollo rural. Esto no es solo responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de la sociedad en su conjunto. En esa dirección estamos trabajando y creemos que lo que nosotros podemos analizar en torno al tema podría sentar las bases para tratar de lograr un gran pacto en relación al desarrollo rural. Y entender que si bien el crecimiento económico es importante, el crecimiento por sí mismo no es capaz de producir desarrollo social. Bueno, eso será parte de lo que seguramente Adrián Zapata, quien por cierto es columnista del diario Siglo XXI, aunque dejará de serlo a partir del 14 de enero próximo, pues él podrá trabajar en este proyecto que él y la Universidad de San Carlos han planteado y que ahora el gobierno del Partido Patriota seguramente piensa hacer lo propio. Y finalmente hay un tema que para Enfoque 21 es muy importante. Yo diría que es un tema de los que quedan como reto para el año 2012. Es la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Si este país no cambia su sistema de partidos políticos, nuestra democracia, me temo, nunca se va a consolidar. Pero antes del comentario final, veamos la intervención que tuvo en Enfoque 21 Mario Guerra Roldán, él es expresidente del Tribunal Supremo Electoral y una de las personas más conocedoras, por así decirlo, de la ley electoral y de los cambios que se requieren para que cambiemos y que encontremos una senda positiva para tener un nuevo sistema de partidos políticos. Veamos lo que Mario Guerra Roldán nos dijo y nos dejó como enseñanza. Los partidos no han caducado, ellos ya nacieron así, ya se formaron así como están. Entonces hay que renovar todas esas normas, poner normas estrictas para los partidos políticos, para su constitución, para su inscripción, que no sean cascarones vacíos como son hasta la fecha, que tengan sustentación política, ideología política y exigirle desde su constitución Un programa de gobierno, el Tribunal Supremo Electoral, de conformidad con la ley constitucional de la materia, tiene iniciativa de ley en ese aspecto. Yo estoy elaborando un proyecto de reformas al sistema político electoral, incluyendo reformas constitucionales y a la ley electoral. Estoy en ese estudio, tengo idea de que se constitucionalice el Tribunal Supremo Electoral, es decir, que es cierto que está establecido y regulada una ley constitucional, pero que se incorpore el Tribunal Supremo Electoral a la constitución y que sea un tribunal eminentemente jurisdiccional y que aparte de una institución maneje todo lo relativo a las elecciones. Es decir, separar, deslindar esas funciones. Es decir, una promoción impulsada por todos los sectores de la sociedad civil y ciertos personajes que podían formar una comisión selectiva para darle forma a impulsar este proyecto y que los diputados se vean compelidos a aceptarlo, a estudiarlo y que no sea como hasta la fecha, que las reformas que hacen, que las hacen solo las que benefician ellos y las demás las que hacen a un lado. Este es uno de los temas, y es el último de esta noche, pero es uno de los temas que quedan como pendientes para el año 2012. Yo creo que lo que hemos visto es que Guatemala necesita de cambios profundos, que el año 2012, que está a las puertas, a pocos días, a cuatro días apenas, de que podamos empezar un nuevo año, un nuevo periodo y que tengamos una nueva oportunidad como país. Esta es una de las tareas pendientes. Si en los primeros seis meses del nuevo gobierno y de la nueva legislatura no se logra la reforma a la ley electoral, es muy seguro que no se va a lograr en los siguientes tres años y medio. Así es que, como dijo Mario Guerra Roldán, todos los sectores nos debemos involucrar y debemos impulsar estas reformas. Creo que quisiera terminar diciendo que ese es el gran reto que nos queda de inmediato a los guatemaltecos y, por supuesto, los grandes retos son encontrar, reducir la brecha social en Guatemala, esa brecha de pobreza, terminar con la inseguridad, reformar nuestro sistema de partidos políticos y a partir de eso tendremos una nueva Guatemala. Lo importante, todos podemos y todos debemos participar en esa nueva Guatemala que queremos formar. De mi parte, eso ha sido todo por el año 2011, eso ha sido todo para Enfoque 21 en este año. Quisiera terminar diciéndole simplemente a todas las familias guatemaltecas, a todos los que nos escuchan, pero también a los que no nos escuchan, que Dios los bendiga, que el 2012 llegue lleno de bendiciones, prosperidad y, sobre todo, mucha felicidad para todos. Muchas gracias, nos vemos el próximo martes ya en el año nuevo 2012.